Que lo que bobo, y es miedo que le tienen a la greña. Solo gántalo y se funde porque se me nota el brillo. Ya mangue mi cuello y lo del guillo. Se llenan de óleo porque se lo busca en modo ranita. Y el loco se lo busca sencillo. Tú no sabes lo que bobo de verdad. Tú no sabes lo que bobo de verdad. Tú no sabes lo que bobo de verdad. Está allí trancao sin tener felicidad. Tú no sabes lo que bobo de verdad. Tú no sabes lo que bobo de verdad. Tú no sabes lo que bobo de verdad. Está allí trancao sin tener felicidad. Tú no sabes lo que bobo de verdad. Tener que esperar diciembre y la casa de la navidad Yo aprendí a cocinar leña por si se termina el gas Yo sé de pura los pana por si te quieren matar, matar La calle es lo que es mi universidad Los negros yo en franera siempre cayéndome atrás Con los bobos casi dejo la escuela por la mitad Una vez en el carnaval me tiran saco de puñalas El que me salvó fue Dios y que poseo la habilidad Yo nada más creo en mi vieja que hasta no me va a doblar Esta es mi realidad, vengo de la dificultad Yo frené por la planta sin compañero ni na, ni na Y es miedo que le tienen a la greña Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Está allí trancao sin tener felicidad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Está allí trancao sin tener felicidad Me moví culebra, loco tomo conmigo tanquillao Me quieren hacer huelga porque no lo he despachao No me gusta estar frisao, no me gusta estar cerrao No me ademen hasta ahorita que yo estoy empatronao JT ponga la volanta, vamos a hacer esta misión Y frenale a Millet que le da solución Loco pone claro pa' que suelte un quinentón Y ya no se me tiren que eso es banda de camión a dirección Me tiene como el más traficante Pero no es como dicen, solo quiero echar pa'lante A ver si hago mi vueltica y nadie se da cuenta Yo lo que la hace correr y me le guillo de cantante JT trae la balanza que hoy abrimos sin parales Y frenale a Gungun pa' que te pasen los metales Ya no se van a tirar Esos por si las mocas no salen de la nada Y de una vez soltales Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Siempre lechuga, nunca repollo Puede venir disfrazado de brócoli, te devolvemos Pa' que te clara Dile récord, la verdadera compañía Dímelo y lo viral Pegao feo, tú no sabes lo que es bobo de verdad Prototipo, está ahí a 30 Hecho un quiteo de verdad Saco de bala Hablamos ahora de Peguel, que la aprende Tú sabes lo que es bobo de verdad Dueño del movimiento Que lo que hacen bullita Está ahí